Ante la reciente noticia sobre la posible reincorporación de Honduras a Petrocaribe, una medida que podría brindar un respiro ante los crecientes costos de los combustibles tras los conflictos en el extranjero, empresarios petroleros en el norte del país aseveran que es una acción positiva que podrá traer muchos beneficios al país. Claro, positivo puede tener impacto. Bueno, económico, porque realmente lo que haría es que estamos hablando de productos de un lugar más cercano y que realmente eso va a beneficiar. No de precios, sino de flete y de seguros que estaríamos beneficiando, es más barato el seguro. Deben de conquistarse siempre y cuando se dan arreglos comerciales sin ningún pinte político. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales asegura que esta medida logrará reducir los costos en el país si se maneja desde el punto comercial y optimizando las condiciones de Honduras. Incluso vemos ahorita ante el conflicto Israel-Gaza, ya como también Estados Unidos está acercando a esas fuentes de suministro de Venezuela. Vale la pena ver todas estas posibilidades, siempre y cuando nos ayuden a que los costos sean menores y la calidad de los tiempos de entrega y las condiciones contractuales sean favorables en la negociación para Honduras. Según analistas, la posible reincorporación logrará marcar un capítulo significativo en su estrategia energética con implicaciones no solo en la estabilidad económica del país, sino también en las relaciones diplomáticas con Venezuela. Para 11 Noticias, Valeria García.